Eres mi bandolera Baby yo te busco a ti cuando quieras Solo tienes que mandar el ping Contigo DJ Khaled baby how we do is win Gulazo como team lo saco en el chico Esta casi soltera tiene relación en un hilo La vida es corta lo que quieras baby dilo Mira como se mueve con el ritmo Baby ese culo ya me tiene hip no Es fanática de flow Quiere que la ponga en our folks y que le dejen slow Boyfriend blowing up a phone I feel like Lil Pump you such a hoe Eres mi bandolera Baby yo te busco a ti cuando quieras Solo tienes que mandar el ping Contigo DJ Khaled baby how we do is win Gulazo como team lo saco en el gym Eres mi bandolera Baby yo te busco a ti cuando quieras Solo tienes que mandar el ping Contigo DJ Khaled baby how we do is win Gulazo como team lo saco en el gym Te lo saco en el gym Siempre te lo doy hasta el fin No llegó tu tiburón Ey Yo soy tu de fin de tus aguas baby Y no quiere relaciones serias Por ahora esta soltera No le gusta lo bueno Ey Por ello soy bandolero Eres mi bandolera Baby yo te busco a ti cuando quieras Solo tienes que mandar el ping Contigo DJ Khaled baby how we do is win Gulazo como team lo saco en el gym Eres mi bandolera Baby yo te busco a ti cuando quieras Solo tienes que mandar el ping Contigo DJ Khaled baby how we do is win Gulazo como team lo saco en el gym Y lo saco en el gym Gracias por ver el video.